El marco de referencia es la tercera etapa de un proceso de investigación, después del planteamiento del problema y del establecimiento de los objetivos generales. Su función principal consiste en proporcionar fundamento teórico a la investigación que se planea llevar a cabo. El marco de referencia consiste en un texto a través del cual se expone una fundamentación teórica de un proyecto o investigación. Para ello, debe incluir tres elementos diferentes aunque afines, teoría, conceptos y antecedentes. Además, en algunos casos se incluye un cuarto elemento, el marco legal. A continuación explicaré las características del marco de referencia, sus funciones, lo que debe incluir, cómo hacerlo y te daré un ejemplo para que lo entiendas mejor. Características del marco de referencia. Está estrechamente relacionado con el planteamiento del problema. Cada marco referencial es diferente, porque su contenido depende de la orientación específica de cada investigación, la cual se presenta en el planteamiento del problema. Además de conceptos y teorías, el marco de referencia también podría incluir consideraciones de tipo legal o histórico, si así lo requieren los objetivos de la investigación. El marco de referencia muestra cómo encaja la investigación dentro del área del conocimiento de la que forma parte, es decir, cuáles aportes en concreto hará para su campo, cuáles líneas nuevas de investigación se abren a partir de sus conclusiones, etc. Es tanto una parte del proceso de investigación como el texto a través del cual el investigador socializa sus hallazgos y puntos de vista teóricos. Funciones del marco de referencia. Reunir y analizar los informes de investigación, los libros, los artículos académicos, las hipótesis, los conceptos y los desarrollos teóricos que resulten relevantes para la investigación, tal como ella está formulada en su planteamiento del problema y en sus objetivos. Proporcionar una orientación sobre cómo debe llevarse a cabo la investigación, a partir de la revisión de investigaciones afines ya realizadas en el pasado. En efecto, al conocer en detalle las investigaciones anteriores, sabremos qué aspectos del tema han sido poco explorados o pueden explotarse con metodologías novedosas. Esto ayuda a dar una justificación sólida al proyecto de investigación. La revisión de los antecedentes también nos previene contra errores o fallos cometidos en investigaciones del pasado, de modo que no los volvamos a cometer. Exponer los conceptos y teorías que servirán de fundamento teórico a la investigación. Esta exposición también servirá como un marco de referencia a partir del cual interpretar los resultados de la investigación y medir su alcance. Conducir al investigador al desarrollo de hipótesis que después serán puestas a prueba en experimentación o en la observación de campo. O al contrario, conduce al investigador hacia el descubrimiento de razones de peso para rechazar una hipótesis. Puede ser una fuente de inspiración para nuevas áreas y líneas de investigación. ¿Qué debe incluir un marco de referencia? Como ya hemos explicado, no existe un marco de referencia único e invariable para todo tipo de investigaciones, sino que varía de acuerdo a los problemas y objetivos que éstas se plantean. Sin embargo, en general un marco de referencia debe incluir los siguientes contenidos. Teorías. Si la investigación intenta probar o rechazar una teoría, o como en nuestro ejemplo anterior, necesita elegir una entre varias para proporcionarse una fundamentación teórica coherente, entonces el marco de referencia debe incluir una exposición completa de las teorías en juego. Conceptos. En este apartado, los investigadores proporcionan definiciones precisas de todos los conceptos clave para la investigación. ¿Cuáles son esos conceptos? Pues todos aquellos susceptibles de generar desacuerdo o ambigüedad sobre el desarrollo de la investigación. Los investigadores tienen el derecho de proponer definiciones más amplias o ligeramente modificadas si esto resultase realmente conveniente para su trabajo. Lo importante es que se haga explícita cada definición y se explique con detalle por qué se ha elegido esa y no otras posibles. Antecedentes. En esta parte se recuperan y analizan todas las investigaciones del pasado, que por su objetivo o metodología resultan relevantes para la investigación en curso. Es importante puntualizar que acá no se trata de hacer acopio indiscriminadamente de cuánto texto exista por ahí, en físico o digital, relacionado con el tema de la investigación. Eso solo daría por resultado a un fárrago inmanejable de varios miles de textos que serían de escasa utilidad. Al contrario, la búsqueda de antecedentes debe ceñirse a unas cuantas palabras clave cuidadosamente seleccionadas, que garanticen que un alto porcentaje de los textos arrojados, como resultado de la búsqueda, sean útiles o relevantes para el diseño de nuestra investigación. Marco legal. Ciertas investigaciones, sobre todo las relacionadas con la sociología, la antropología o la economía, necesitan tener en cuenta la legislación vigente respecto al tema sobre el que desean investigar. En este caso, el marco de referencia debe incluir un apartado en el que se presentan los detalles de la legislación y cómo ésta afecta a la investigación que se desea emprender. ¿Cómo hacer un marco de referencia? La elaboración del marco de referencia se puede dividir, de manera general, en cuatro grandes pasos. 1. Búsqueda de información, libros, artículos académicos o de prensa, documentales, conferencias grabadas y cualquier otro material que se relacione con el tema de nuestra investigación. Recuerda, no se trata de todo lo que haya por ahí, sino sólo de aquello que parezca o de veras sea relevante para el tema de nuestra investigación. 2. Procesamiento de material. Se trata de leer, escuchar o ver con atención para poder captar aquellos conceptos, comentarios, referencias, explicaciones que nos den pistas sobre cuál orientación teórica conviene más para nuestra investigación. 3. Construcción intelectual del marco teórico. Es el momento de tomar decisiones y adoptar posiciones. ¿Cuál teoría conviene más? ¿Por qué? ¿Cuáles son los componentes polémicos? ¿Qué posición adoptaremos ante ellos? 4. Redacción. Una vez que tengas clara la estructura teórica de tu marco de referencia, sólo queda ponerse a redactar. Veamos ahora un ejemplo de marco de referencia. Pongamos como ejemplo una investigación que pretenda determinar si existe vida en el planeta Marte. Recuerda que en el apartado sobre lo que debe incluir el marco de referencia explicamos que suelen ser cuatro elementos, teorías, conceptos, antecedentes y en algunos casos el marco legal. En primer lugar, explicaremos las teorías. ¿Cómo nace la vida? ¿Es imprescindible la presencia de agua o es posible hallar en el universo muestras de vida sin la participación de una substancia tan esencial para los seres de la Tierra? Hay varias teorías al respecto y en el marco de referencia los investigadores deben exponer y analizar cada teoría y decir explícitamente a cuál de ellas se acoge y por cuáles motivos. En segundo lugar, los conceptos relacionados con la vida en Marte. ¿A qué nos referimos exactamente con vida? Este es un concepto complejo que despierta el debate entre los científicos. En esta investigación, el marco de referencia deberá especificar a qué concepto de vida se adhieren los investigadores y por qué. En tercer lugar, los antecedentes. ¿Se han hecho antes investigaciones similares a la que ahora se pretende realizar? ¿Cuáles? ¿Qué hemos aprendido de ellas? ¿Cuáles han sido sus fallas? ¿Qué queda por conocer? Finalmente, consideraríamos si hay un marco legal. Por ejemplo, ¿qué legislación internacional existe para el estudio de la vida en Marte? Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar tus conocimientos, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de proyecto de investigación, sus teorías, conceptos, antecedentes y marco legal. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!